María José Blanco y Roberto Rodríguez son antropólogos físicos, forman parte del Departamento de Biología Animal, Parasitología, Ecología, Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Salamanca. Estudian las poblaciones humanas, lo hacen a través de diferentes registros como los eclesiásticos, los civiles o los padrones municipales. También analizan los indicadores que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Con la información de estos documentos reconstruyen generaciones familiares. Hay antropólogos que estudian los huesos, hay antropólogos que estudian el desarrollo y el crecimiento de los individuos en las poblaciones, hay antropólogos que estudian los genes o la composición genética de esas poblaciones y luego hay algunos antropólogos, un pequeño número como nosotros que abordamos el estudio de las poblaciones humanas utilizando los registros eclesiásticos, los registros civiles, los padrones municipales e incluso la información que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Estos investigadores dicen que los registros de bautizos, de defunciones o los registros matrimoniales nos ayudan a saber qué le sucedió a una familia a lo largo del tiempo, cuántos hijos tuvieron, la supervivencia de cada uno de ellos, dónde nacieron. Son datos con los que estos antropólogos físicos reconstruyen la historia evolutiva de una familia y también la de una población entera no muy grande. En la actualidad Roberto Rodríguez estudia pequeños núcleos rurales situados en la zona de la Peña de Francia. Lo bueno que tienen esas zonas rurales, esas zonas pequeñitas, es que son poblaciones muy pequeñas, que normalmente han estado muy aisladas, entonces se puede hacer un estudio muy exhaustivo sobre ellas. El número de individuos que manejas es corto, entonces se pueden hacer estudios que se prolongan en el tiempo y que se meten más en profundidad en la población en la que estás estudiando. Los resultados de estudiar pequeñas poblaciones rurales únicamente con registros, dice este investigador, nos revelan datos hasta ahora desconocidos. En Fuentes Carrionas encontramos que la construcción de unos embalses que se dieron en mitad del periodo que estábamos estudiando, habían alterado por completo la estructura de la población, habían cambiado el modo en el que los habitantes de Fuentes Carrionas buscaban pareja, había cambiado el modo en el que se relacionaban y era sencillamente porque habían traído gente y recursos de fuera para la construcción de los embalses. Entonces un suceso tan pequeño alteró la evolución completa de las poblaciones de la zona. Cuando la población que hay que estudiar es más grande, la metodología cambia. La fuente de datos que emplean los antropólogos físicos ya no son únicamente registros civiles o eclesiásticos, entran en juego marcadores como los apellidos. Son los que utiliza Roberto Rodríguez en su proyecto para analizar la evolución histórica de la población española. Nosotros utilizamos los apellidos porque son hereditarios, de hecho se heredan por línea paterna y es la misma estructura hereditaria que tiene el cromosoma ahí. Entonces nos permite de alguna manera reconstruir el parentesco, reconstruir la herencia que ha tenido ese cromosoma en las poblaciones que estudiamos. Como se heredan, como los genes, consideramos que si dos poblaciones se parecen más entre ellas cuanto más parecido a su dotación genética, si el apellido se hereda exactamente igual que los genes, dos poblaciones serán más parecidas entre sí cuanto más parecidos sean los apellidos que contienen. Entonces lo que hacemos es estudiar el parentesco entre las poblaciones y ver cómo se han relacionado entre ellas. Bueno, esa es la primera parte del estudio. Después, haber podido identificar el origen de cada apellido, también nos permite estimar que cualquier persona que encontremos fuera de un origen, con un apellido que sabemos que tenía un origen en un sitio, en algún momento de la historia ha salido de allí. En España hay 40.000 apellidos diferentes. No se puede trabajar con todos ellos. Muchos son comunes y se repiten en todo el país, como es el caso de García, Martín o Sánchez. Es necesario estudiar la distribución de los apellidos y agruparlos en función de su origen. De esta manera, la información que nos aportan será únicamente la de un territorio en concreto. Parte de los resultados que hemos ido encontrando, por ejemplo, nos han permitido ver que la población española se ha movido históricamente, ha evolucionado, condicionada por muchísimos factores. Desde luego están los factores étnicos, lingüísticos, etc. Pero los factores más importantes, contrariamente a lo que podría caber esperar, porque España es un país muy complicado, con muchos idiomas, con una historia muy compleja, pues contrariamente a lo que cabría esperar, los principales factores que encontramos nosotros que condicionan en la población española parecen ser de índole geográfica. Entonces eso nos ha llevado a seguir trabajando en lo que sucede en las poblaciones y nos ha llevado a ver que hay una relación muy clara entre lo que sucede en las poblaciones humanas y lo que sucede en el resto de la biodiversidad. Los movimientos migratorios o cambios como los económicos o ambientales que tiene una población son datos que se esconden detrás de cada uno de nuestros apellidos. Permiten, gracias al trabajo de antropólogos como Roberto, arrojar más información sobre la evolución histórica del ser humano.